Ya no quiero que me andes hablando, mucho menos que me andes buscando Porque quiero separarme y no puedo encontrar las palabras que yo siento en mi corazón Porque sé que si no me voy, tu cariño pagaré con llanto Ya me voy para nunca volver, nunca más estaré yo contigo Le daremos las gracias a Dios por el tiempo feliz que tuvimos Yo no puedo jurar que te amé, mucho menos jurar que me amaste Hubo día y el momento, muy felices pasamos el tiempo Pero ya todo termina Y aunque sé que a la mala me voy No quiero perder las amistades Ya me voy para nunca volver Nunca más estaré yo contigo Le daremos las gracias a Dios por el tiempo feliz que tuvimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!